Hola qué tal, bienvenidos a su programa Entre Mamás, espero que estén disfrutando de la lluvia, del calor y de todo el clima tan variado que tenemos en Guadalajara y bueno para todas las personas que nos ven por Guadalajara, alrededor del mundo, espero que no se entiendan el español que hablamos, espero que estén disfrutando y si quieren compartirnos, si están de acuerdo con nosotros o si sus costumbres son definitivamente otras, también que nos platiquen porque nos interesaría conocer pues su opinión. Bienvenidos, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre-mamás. Yo le quiero dar la bienvenida a las mamás que me acompañan el día de hoy, a Claudia, hola Claudia. Hola Leslie, ¿cómo están? Buenas tardes y calurosas tardes a todos. Dani, ¿cómo estás? Bien, chicas, buenas tardes y bueno, yo la verdad es que creo que esto del calor es como muy relativo, ¿no? De repente me ha tocado saber de gente que está en pleno invierno, digo con este rollo de los chilenos por ejemplo, que ellos están ahí gozando del frío, entonces de repente llegan acá con las chamarrotas y es muy peculiar. Pero bueno, yo quiero como ya dar partida a este programa porque la verdad que hoy particularmente yo me siento muy honrada de contar con la presencia de nuestra invitada porque además de ser una mujer talentosa, con mucha experiencia no solamente en su profesión sino también como mamá, ya tiene un rato que se estrenó como mamá y luego se acaba de reestrenar hace poco como mamá. Me parece además una de las personas que más admiro como persona y porque además tuve la fortuna de tenerla como mi maestra. Ella es Susana Romo, que es actriz y directora de hace aproximadamente 20 años, bueno lleva toda su vida en la historia teatral no solamente de Jalisco sino también a nivel nacional, ha formado parte de la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, ha sido becaria de diferentes estímulos alrededor de su carrera, entre ellos está el FONCA, fue invitada a participar con algunos proyectos a la compañía nacional de teatro y ha participado en siete muestras nacionales con siete montajes como actriz y en tres más en la dirección. En 2016 se ha seleccionado a participar con la obra ¿Dónde está Isabela? siendo la primera vez que un montaje dirigido a niños en sus primeros años es incluido en la programación de la muestra nacional de teatro en México que ahorita les contaré porque esto es bien importante. En 2015 es nombrada tutora de primer práctica de vuelo con especialidad en teatro para niños y jóvenes organizados por el INBA y la Secretaría de Cultura Federal realizado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. En 2016 punta junto al colectivo Teatro Espiral de Tijuana y Teatro al Vacío de la Ciudad de México la Red Latinoamericana de Creación Escénica para los Primeros Años, que tiene como objetivo principal la difusión de teatro y los derechos culturales de la primera infancia. En Aladeriva Teatro SC, compañía que codirige junto a Fausto Ramírez, resultó beneficiaria de la beca México en Escena del FONCA en su convocatoria 2016, que me parece que todavía sigue vigente o ya… Sí, realmente estamos en nuestro primer año. Ok. Y es ganadora de la convocatoria Jalisco Escena en su emisión también 2016 con la categoría Teatro para Niños y o Jóvenes en el montaje Piecitos, que también es teatro para bebés. Actualmente es directora general del Festival Internacional de Teatro para los Primeros Años, mejor conocido como el FITPA y que además está próximo a realizarse el 26 de junio, comienza. Entonces, pues, Susi, bienvenida. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida es Susi. Atrás de cámaras nos comentaba que quería que fuera resumido, imagínense. Ya me di cuenta que me va a ir súper sangra. Lo que dejamos en el tintero. No, yo te voy a decir algo que le escuché y luego dice Paco que soy Chaira, porque le escuché a Denise Dresser que decía que en el tema de este género que ella ha tenido que estudiar una licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado para fin de que le dejen de decir, señora, buenas tardes, que ya le digan doctora, buenas tardes, porque dentro del mundo de las mujeres de pronto es como muy poco reconocido todo el trabajo que haces o todo lo que estudias y entonces dice ya, no importa mujeres, ustedes estudien más y entreguen más para que se sientan la obligación de decirles doctora. Entonces, me parece muy bien que tu currículum sea grande y que además, como dice Daniela, nos sentimos muy honradas de que vengas a visitarnos aquí para platicarnos. Nosotros queremos hablar sobre el teatro para bebés, que creo que ahorita es como tu especialidad, además de que el teatro es tu especialidad, pero bueno, nosotros en este programa hablamos hablamos con las mamás, de las mamás y bueno, creo que el teatro para bebés puede ser algo como una interrogante muy grande de por qué existe el teatro para bebés y por qué no había existido antes y qué tan obligada debo de sentirme a asistir al teatro para bebés, pero antes de empezar a hacerte preguntas y preguntas y que nos platiques de esto, yo quiero decirles que en esta investigación sobre Susana me encontré con unas palabras de ella que me gustaron muchísimo, que creo que las dijiste para, no sé si para un periódico, pero creo que estaba en la página de la Universidad de Guadalajara, donde dices que a los niños se les puede hablar de todo, eso me encantó y después dices que quieres generar una visión que no caiga en estereotipos didácticos e impulsar así la aceptación de la naturaleza de la infancia y de su derecho a vivir una experiencia significativa en el teatro. Eso también me encantó porque creo que para crear públicos debemos empezar desde niños y ahora tú me sorprendes con desde bebés, eso está muy padre. Platícanos, ¿qué es el teatro para bebés? Bueno, primero agradecerles muchísimo la invitación, la verdad es que pues igual también disfruto mucho de estos espacios, porque soy orgullosamente mamá de una mujer de 20 años y de una niña de dos, o sea, es cierto eso de que hace mucho que ya era mamá y me restrené hace muy poquito, así que vivo la maternidad con mucha intensidad y acompañando además mis decisiones en mi carrera, en mis procesos de creación y en las decisiones que he tomado de mi trabajo. Sí, ya tengo muchos años dedicándome al teatro para niños, lo decidí hace más o menos como 10, ese era mi camino, algo llegó en mí y tomé esa decisión y la verdad es que me ha llenado de satisfacciones, de preguntas, de aprendizajes, porque bueno, Dani lo sabrá, en el teatro no se termina de aprender nunca, todo el tiempo estamos como intentando prepararnos lo mejor que se puede para ofrecer a las familias espectáculos de la mejor calidad, pero es verdad que además hay como una subespecialización que tiene que ver con los bebés, con los niños en sus primeros años, yo en este proceso de dedicarme a los niños me enteré, hace como más o menos 5 años que había teatro para bebés en el mundo, porque pues algún maestro lo nombró, empezaron a surgir el tema en algunos talleres o en algunas reuniones que teníamos con otros artistas y entonces yo decía, de verdad eso existe, tenía las mismas preguntas que nosotros en este momento, que muchísima gente en México, porque en México realmente es algo muy nuevo y yo decía, pero quiero ver, quiero saber, me puse a investigar y pues localicé hay muchísima información en internet sobre el teatro para bebés, pero yo quería verlo en vivo, porque yo decía, yo quiero ver cómo es esa experiencia, necesito verlo, entonces pues sí, es así como me empiezo a obsesionar, soy muy obsesiva, entonces me empiezo a obsesionar con el tema y así llego a hace unos años en un viaje que hice a por fin ver algo de teatro para bebés en vivo, era una producción alemana y era otra producción africana y entonces veo y por fin vivo la experiencia como espectadora de mamás que llevaban a sus bebés, mamás y papás y además con búsquedas muy distintas una de la otra, la compañía alemana con mucha producción, una cuestión de bailarines, muy muy linda y la africana también muy hermosa pero completamente diferente, eran ellos cantando canciones de cuna para bebés, trabajando con sus cuerpos, el movimiento pero muy sencilla digamos y preciosa, igualmente efectiva, bueno entonces ahí empecé también ya una investigación más cercana y me entero que el teatro para bebés tiene 30 años más o menos de investigación, mucho tiempo, que hay países en Europa donde nos llevan 30 años o en Sudamérica también en lo que es Argentina, Chile o Brasil, tienen muchos años, 25 años más o menos dedicándose al teatro para bebés y bueno pues aquí nos encontramos tres compañías que somos las que hacemos la red latinoamericana de creación para los primeros años y decidimos reunirnos en México para empezar a generar proyectos de teatro para bebés, va muy cercano de lo que significa la maternidad y la paternidad activa, la maternidad y la crianza respetuosa porque yo no lo puedo ver como separado ya que el teatro para bebés lo que hace es ofrecer experiencias significativas que tengan un… estén digamos todo lo que se decide a nivel creativo esté hecho de acuerdo a las necesidades e intereses específicos de los bebés, todo lo que nosotros decidimos en lo que tiene que ver con seguridad, con higiene, con duración, con el tiempo que dura el espectáculo el espectáculo dura más o menos media hora, con el tipo de colores, con la iluminación para que no les vaya a lastimar las pupilas a los bebés o lo que alcanzan a ver o no hemos tenido espectadores por ejemplo de 40 días de nacidos y sabemos que la visión de los bebés a esa edad pues es más bien como borrosa y sombras, tienes que estar muy cerquita entonces es un viaje que tiene que ver mucho con lo sensorial porque es precisamente lo que pues digamos que los estímulos que nosotros provocamos en la experiencia tienen que ver con los sentidos pero al mismo tiempo hacemos un acompañamiento de las mamás y de los papás ofrecemos… Espectáculo para toda la familia Sí, porque intentamos acompañarlas en ayudarles con la pañalera, que haya un estacionamiento de carriolas, que estén cómodas y cómodos, que tengan agua, que tengan la posibilidad de amamantar y normalizar la lactancia en público, que puedan cambiar el pañal del bebé ahí, que si necesitan darle papilla a los bebés durante la función se la puedan dar, que si se quieren levantar por ejemplo tenemos niños de dos a tres años, sabemos que ya les llamamos los caminadores entonces sabemos que quieren caminar Claro Y entonces que sientan la confianza para que levantarse durante la función y caminar por el espacio sin que se les regañe al bebé no está haciendo nada malo, lo único que quiere es caminar porque a esa edad tienen una necesidad de exploración, entonces es eso, es como decidir todo a partir de los bebés y del momento que están viviendo las mamás y los papás que van desveladas, no han dormido, que sus hormonas todavía están revolucionadas y entonces intentamos acompañarlas en eso también, hay un paramédico en todas las funciones, porque nunca ha pasado nada pero preferimos tenerlo ahí y los papás y las mamás se sienten tranquilos de que hay un paramédico ahí todo el tiempo si por si algo surge puedan acompañar a los papás, entonces pues es eso, más o menos a partir de ahí ya lo creativo la verdad es que es completamente libre, puede haber teatro para bebés de todos los tipos o sea lo que nosotros hacemos no tiene historia, pero hay teatro para bebés con historia o sea ya eso lo creativo tiene que ver ya con la búsqueda de las compañías Fíjate que yo dentro de esto que mencionas como de procesos creativos y demás, me parece que de entrada en esta investigación algo que me gusta mucho del trabajo que realizas y particularmente en sí de lo que hace a la deriva es que siempre justo son muy clavados con los temas, entonces no es nada más como agarrarlo por encimita pero yo sí, algo que quiero como señalar y por lo que invitaría también a los papás a conocer estos trabajos es que de repente creemos que los espectáculos para niños tienen que ser bobos o que no se les puede hablar de ciertas temáticas y en este caso por ejemplo del teatro para bebés a mí me ha tocado encontrarnos con la duda que creo que la duda es como muy lógica y muy válida porque de repente también como papá puedes decir bueno pero yo tengo un bebé de tres meses, ¿qué lo voy a llevar a hacer? entonces creo que vale la pena que de repente busquen ahí en internet hay muchos pequeños fragmentos no solamente de estos dos espectáculos sino de varios en diferentes partes y podrán ver las diferentes técnicas pero yo algo que rescato mucho por lo menos de lo que me ha tocado ver no solamente en Guadalajara ha sido que tratan a los niños con su debida inteligencia no son espectáculos bobos, no son espectáculos donde se minimiza al contrario creo que ellos se vuelven el ente importante dentro de inclusive los actores tienen esta modalidad que a mí me encanta que es que se bajan a... Susana tiene un actor que es altísimo y entonces él lo ve siempre en cuncillas para hablarle a los niños para que los niños se sientan parte de y familiarizados con ellos lo que pasa es que como tú bien mencionas Dani es gente preparada sobre el tema o sea como dice Susi el país estaba en pañales pudiéramos decir sobre el tema qué bueno que se está dando esta oportunidad qué bueno que nos vienes a dar a conocer todas esas cosas a nosotros porque realmente como dices tú si se menospreciaba a los niños en ese sentido ahora que ya lo que tú quieras buscar ya conociendo que hay teatro para bebés ya es de acuerdo a tu gusto me supongo técnicas y todo eso el lugar al que lo quieras llevar o las funciones temáticas que te agrade a ti ya es propio pero ya hay opciones ya tenemos por qué salir a la casa y no quedarnos porque tenemos un bebé ya tenemos una buena opción Así es, bueno pues llegamos al final del primer segmento no se espanten del primer segmento regresamos porque yo tengo por ahí una pregunta o una observación pendiente pero regresamos con eso gracias bien pues ya regresamos a su programa entero mamás recuerden que estamos hablando sobre teatro para bebés y bueno estábamos en el corte comentando y Daniela hace rato estaba comentando sobre la asistencia no, Susana sobre la asistencia de un bebé de 40 días al teatro y yo quiero hacer una observación que me parece muy importante y a veces creo que que hacemos cosas sin pensarlo creo que las mamás porque creo que puede existir todavía muchas personas que tengan duda de si llevar o no a su hijo de meses o un poquito más grande al teatro porque dice eso es un bebé ni se va a acordar pero bueno yo les quiero decir una cosa cuando sus esposas o ustedes mamás estaban embarazadas estimularon el vientre o a su bebé en el vientre de muchísimas maneras y le hablaban de cosas bueno o sea he escuchado de tú vas a ser futbolista y entonces o le ponían música clásica cuando considerando que su hijo era súper dotado intelectualmente y que la música técnica iba a ser todo o le presentas a la familia le presentas a toda la familia bueno hasta la preparas o lo preparas para que cuando nazca sepa que va a tener una mascota porque la mascota ya lo está esperando pero entonces nace y entonces ya se terminan ese tipo de estímulos o ya dejan de hablarle como si fuera muy inteligente y lo empiezan a tratar como es el bebé no entiende no sabe no se va a acordar y también quiero mencionar esta parte que realmente no sé si exista nunca lo he experimentado de que te hacen regresiones al vientre materno para saber si tu mamá te quería cómo fueron los estímulos si te deseaba o si tus problemas o traumas actuales vienen desde la maternidad desde el vientre entonces yo me pregunto por qué dudan tanto en después estimular de esta manera que ahorita Clau también le preguntaba a Susana que si es o estimulación temprana y todo esto y platicábamos de una persona que había asistido y yo también quiero decir una cosa muy importante a las personas que nos gusta el arte la cultura nos gusta estimular toda esa parte pero en adultos y en cualquier persona para nosotros tener un contacto o llevar a un hijo o a una hija a cualquier evento de estos es muy importante porque piensas sientes que le estás transmitiendo el amor a este arte es como se los voy a platicar así imagínense que ustedes son Phelps Michael Phelps nadador tienes un hijo y casi te puedo asegurar que lo primero que sueña es cuando lo voy a llevar a nadar y entonces te das cuenta que hay bebés que los enseñan a nadar y luego te platican que la experiencia que tienes con tu bebé dentro de la alberca es algo que no lo va a poder comparar jamás que tú le enseñes a nadar o por lo menos compartir en el agua entonces creo que el teatro tiene que ver con esto Susana ¿cómo ves? Sí, completamente de acuerdo me parece que sí que tienes mucha razón en esta reflexión nosotros hemos trabajado mucho por socializar información sobre esto en los países donde se ha hecho teatro para bebés durante tantos años o en muchos países donde tienen una concepción de respeto a la infancia desde el nacimiento inclusive desde antes pues se ha digamos publicado se han hecho estudios investigaciones en todos los niveles y en todo tipo de especialistas hay neurólogos hay pedagogos psicólogos educadores sociólogos economistas que hablan de la importancia de atender a los niños en sus primeros años ¿por qué? porque en esta edad en estos primeros años de los cero a los treinta y seis meses las conexiones neuronales son fundamentales ¿no? y las conexiones neuronales no suceden si no hay un ambiente digamos que estimule estas conexiones sobre todo del lado positivo y amoroso porque también es verdad que los estímulos negativos y de violencia también hacen muchísimo daño en esta edad hay investigaciones por ejemplo de prevención del delito donde los neurólogos y psiquiatras han ido hasta los primeros tres años de vida de por ejemplo asesinos en serie o gente que es muy violenta o que ha sido muy violenta y hay ahí en esa edad muchos problemas de ellos como niños no sufrieron muchísima violencia hay muchas investigaciones serias al respecto que hemos estado buscando y llenándonos nosotros también de información para poder defender la propuesta que estamos proponiéndole al público es decir en esta edad es muy importante todos los vínculos y los apegos que se construyen del bebé con su mamá con su papá con su familia con el entorno entonces lo que nosotros intentamos provocar en la experiencia del teatro para bebés es una experiencia amorosa para todos por eso es que están poquititos por ejemplo en donde está Isabela son solo 20 bebés con acompañantes en piecitos nos fuimos menos son 16 lugares porque en piecitos entran mamá y papá juntos son como pétalos donde están los tres juntos o a veces por ejemplo van abuelita o van los hermanos pero digamos acompañantes del bebé y se vinculan todos y todos juegan al final juntos en el espacio pero es eso que esa edad de los cero a los tres años es fundamental por ejemplo nosotros en donde está Isabela todos los juegos se parten del juego presimbólico de aparecer y desaparecer este de donde estás que es más o perdón y que es más o menos la edad en la que ellos están en ese en ese momento a eso juegan es lo más divertido que ellos tienen les gusta muchísimo ese juego entonces nosotros desarrollamos toda la obra a partir de ese juego y entonces nos dimos cuenta en la investigación que ese juego es fundamental por ejemplo para saber cómo extrañamos nosotros ahora como adultos la forma en la que tú negocias con el extrañamiento a alguien si te pones muy mal o estás capaz de organizar tu forma de extrañar a alguien tiene que ver con ese juego a esa edad o sea con cómo es que extrañas a los demás ahora entonces no hay muchísimas cosas de nuestra personalidad que tienen que ver con cómo fuimos digamos tratados y cómo era nuestro contexto de los cero a los tres años cómo somos ahora tiene que ver con eso entonces el teatro para bebés no solamente tiene bueno en mi caso pues como en de la compañía no solamente tiene una intención artística y de pues eso de hacer una experiencia amorosa y significativa sino de visibilizar a los bebés de que entendamos que ahí están que este estado hay 450 mil bebés de los cero a los tres años que están ahí y que además han sido excluidos de todas las actividades artísticas y culturales y de los espacios públicos uno cuando tiene un bebé se da cuenta que hay lugares a donde no te dejan entrar en los parques los juegos regularmente son juegos para niños más o menos de los cuatro o los cinco años en adelante entonces no tienes donde ponerlo para jugar esa etapa como que se queda invisible y entonces lo que queremos también es visibilizar que ahí están que necesitan atención no solamente en el sector de salud no solamente con la cartilla de vacunación sino que haya toda una serie de programas a nivel de políticas públicas y culturales que protejan a los niños de esta edad y en consecuencia protegen a la familia porque si a mí no me dejan entrar a un lugar porque traigo a un bebé no me dejan entrar a mí tampoco entonces me están excluyendo entonces es como pues eso lanzar la reflexión sobre cómo es que estamos visibilizando cómo es que vemos pues a los niños de esta edad por qué creemos que no es importante que si no se acuerdan no es importante como si fuéramos solo conciencia ¿no? porque creemos que alguien con un bebé es molesto es terrible subirte a un avión o a un camión y que te ven con un bebé y entonces hacen cara como si el ruido de un bebé fuera algo malo como si su curiosidad fuera algo malo entonces no lo que nosotros intentamos es poner en la mesa el tema y luchar porque se respeten sus derechos como ciudadanos porque además son ciudadanos desde que nacen y en ese sentido pues se tienen que respetar igual que todos los demás creo que este es un punto muy importante a tratar porque también considero que los papás son los primeros que anulan a los bebés o que se autoanulan como familia cuando tienen bebé o sea a mí me molesta pero tengo que respetar en serio cuando una persona dice no puedo ir porque tengo bebé pero estaremos en una casa y ahí hay todo lo que necesitas pero es que el bebé luego se hace el baño y o sea todos nos vamos al baño sabes hay cosas que siento que desde los papás hay como una anulación y eso me parece como viejísimo como del año del caldo como de no sale ni la mamá ni el niño hasta que cumplen 40 días de nacidos y a ver si están sanos porque además como si estuvieran enfermos creo que sí hay que tener ciertos cuidados y creo que Daniela te quería hacer una pregunta sobre la higiene o la sanidad que tienen en el teatro para poder recibirlos pero creo que pueden salir pueden participar en muchas cosas sí la verdad es que sí mira yo sí estoy de acuerdo contigo pero también es que tiene que ver con que a las mamás de pronto nos da mucho miedo es como si nos dieran miedo a que la gente nos enjuiciara o pensara que no somos buenas mamás porque el bebé llora o porque se le salió la popó como que de pronto creo que sí tienes mucha razón tenemos que ser valientes las mamás y los papás y decir bueno mi bebé sí se hace popó y llora y también le gusta jugar evidentemente la crianza respetuosa tiene que ver con límites también con decirle pues también ayudar los límites también son amor pero la verdad es que sí sí es cierto pero también me he encontrado con muchas mamás que tienen por ejemplo miedo a que las demás las juzguen o que piensen que no son buenas en lo que están haciendo como y es que sales yo creo que te pasó alguna vez o nos pasó alguna vez sales al cine vas a alguna plaza vas a un restaurante y el niño empieza a llorar el bebé y qué hacemos mamás sufrimos sudamos queremos taparle la boca para que se calle porque todo mundo te voltea a ver y eso es como y este como diciendo cállelo sí como que eso es y creo te limita y por eso nos explico creo que hay que luchar porque eso no sucede ni desde los papás tienes toda la razón ni desde los demás ni en general como respetar a los niños el llanto nosotros por ejemplo en la compañía dice una especialista lo primero que tiene que hacer un actor que trabaja para bebés es aprender que los niños lloran y que los bebés lloran y que entonces lo que hay que hacer en ese momento es ayudar a tranquilizar a la mamá y decirle a ver está todo bajo control necesitas ayuda lo que quieres es comer dale de comer está bien lo que quieres caminar un poquito puedes llevarlo a caminar no pasa nada nosotros no nos alteramos si el bebé llora es más bien acompañar el llanto del bebé pero eso ha sido también un aprendizaje bien fuerte y entonces pues es eso es luchar cada día porque entendamos que los bebés tienen ciertas características y que no tienen nada de malo que lloren de pronto porque tienen sueño por ejemplo de que otra manera lo van a comunicar si todavía no saben hablar fíjate que todo esto que comentas me lleva a varias cosas porque ciertamente hace rato por ejemplo fuera de cámaras dijo Claudia una frase que a mí me parece fuerte porque lo he visto he visto como en la batalla un poco tanto en el mundo en el ámbito cultural como fuera de y Claudia hizo un comentario así como muy simple pero que es fuerte que es está el país preparado para esto y yo lo pongo sobre la mesa porque porque creo que la labor en tu currículum venía que una de las vamos como de las vertientes o de las misiones por las que surge en un principio donde está Isabela que fue como el parteaguas de todo es justo para dignificar los derechos culturales de los niños pero yo diría que no solamente los culturales o sea ha sido una labor humanitaria como de respetarlos como seres humanos que son que tienen decisiones aunque a veces a los papás no nos gusten que tienen ciertas decisiones creo mucho en esto de los de los límites que me parece que también el montaje tiene como esta parte donde te dicen a ver ahorita vamos a hacer dos partes y entonces en la primera es como tú tienes que estar con el bebé atenta y ciertamente no te dicen tienes que estar rígida con el bebé y que no se mueva no pero sí como esta parte de ok hay que procurar que el bebé esté contemplando contemplando exacto entonces yo lo veo como una labor excepcional porque sé de entrada que mucho se ha empezado por el teatro pero que por ahí vienen otras actividades también culturales he visto como de pronto se suman las guarderías están abriendo estos espacios están invitando a las obras a que vayan para que los papás conozcan no solamente la labor que se hace está implementándose cada día un poco más los programas en las bibliotecas como bien lo comentamos en un programa hace poco la bebeteca en la biblioteca del estado estos espacios donde los bebés tienen todo el derecho de comportarse como lo que son que son bebés Daniela qué bueno que tocas también ese tema porque también quisiera comentar de hay actividades para bebés hay teatro para bebés hay una una bebeteca y quiero creer que hay muchos más espacios que vamos a estar explorando nosotros aquí junto con ustedes pero que también necesitamos que ustedes mamás de bebés y papás asistan o sea hay una lucha de personas por darle derechos a los bebés por estimular a los bebés por crear unas experiencias donde compartas con tu bebé esa parte que no va a regresar jamás y pero que no asistan es como es como triste como todo el esfuerzo y no han entendido que es para ustedes y para que lo disfruten a veces puedes decir que el tiempo que el dinero pero vale la pena el esfuerzo como cuando tú haces un esfuerzo por darle un regalo de cumpleaños a tu hijo donde dices bueno voy a juntar porque quiere ese juego porque quiere esa ropa o algo creo que puede ser importante también esto porque a ver ya hablamos de que las vivencias es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida más que tener cosas entonces creo que estas son vivencias muy importantes yo te robé la palabra y ahora les voy a robar el tiempo porque nos va a decir un corte pero regresando tocamos más de este tema bueno pues ya regresamos chicas estamos muy emocionadas estamos súper como te puedo como les puedo decir a mí cuando me dijeron que el tema de hoy iba a ser teatro de bebés de verdad y sinceramente yo dije teatro de bebés eso qué eso qué yo ya ni siquiera ni tengo bebés ni tengo bebés pero estoy tan de verdad tan asombrada tan este tu trabajo lo estoy admirando ahorita que lo conozco le voy a pedir ya a Dani a la niña porque quiero llevar ahora a una bebé y tener esa experiencia de teatro para bebés porque realmente es algo muy es un trabajo muy pesado muy duro y gente que lo sabe hacer y lo sabe hacer bien vale la pena que vayamos me gustaría ahora que lleve a María a una obra de bebé ya estás en una obra estás ya en el teatro qué pasa dentro de fíjate que bueno como te platico de lo que nosotros hacemos en las dos obras que tenemos en donde está Isabela y la otra que es Piecitos que es la que acabamos de estrenar lo que hacemos por ejemplo es una recepción de las familias con los bebés salen lo que en teatro para bebés se llama los actores acá se dicen jugadores porque no actúan porque no hacen ningún personaje no cuentan ninguna historia entonces salen los jugadores y reciben a los bebés y les dan una serie de sugerencias a los bebés se les dirigen a los bebés pero para que escuchen los papás de cómo vivir la experiencia es una sugerencia por ejemplo apagar el celular por ejemplo vivir la experiencia con los bebés e intentar dejar el celular a un lado para tomarles fotos los papás luego somos muy obsesivos con las fotos todavía le estamos tomando fotos entonces les decimos va a haber un espacio para las fotos pero dejen la cámara un poco para que viven la experiencia ahí real en vivo con ellos y los acompañen luego les decimos por ejemplo que esto que decía Dani hace rato hay una parte de la obra que es contemplativa donde los niños están sentados en el regazo de la mamá o del papá y observan los juegos de los jugadores y pueden reaccionar libremente pero todavía no pueden entrar al escenario al espacio del tapete digamos y tiene que ver con los límites con proponerles un espacio de límites a los niños luego entonces ya que reaccionan miran el juego de los demás se divierten los jugadores logran crear un espacio de confianza para que después está el momento participativo donde todos juegan juntos entonces llaman al bebé como ya entraron en confianza los bebés entran a jugar en donde está Isabela solo entran los bebés con los jugadores y en piecitos entran todos papá mamá abuelita tío hermanos bebés y jugadores a jugar en el espacio con todos los elementos en piecitos tenemos ocarinas tenemos silófonos cascabeles o najas entonces hacemos música todos juntos y se vuelve pues eso como una experiencia de vínculo y de apego así es y ahí Susi hay un límite de entrada me supongo que por los espacios que ocupa un bebé para cambiar para cambiar el pañal para poder amamantarlo me supongo que no pueden deben entrar más bien cierto tipo de el número en donde está Isabela son 20 bebés y en piecitos 16 está limitado limitadísimo y es muy chiquitito es para muy poquita gente y además son espectáculos dirigidos tal cual le dicen toda la promoción publicidad y más de 0 a 3 años porque también entendamos que estos estímulos pues van dirigidos a eso a la primera infancia posteriormente ya existen otro tipo de espectáculos que también están dirigidos para la otra parte a partir de los 4 años en adelante que ya tienen otras necesidades también temáticas y aparte de dinámica yo me gustaría Susana que nos platicaras porque de verdad a mí volviendo como al tema que decía de si el país está preparado me parece que otra de las cosas bastante significativas y representativas es el hecho de involucrar ya a otra serie de factores de la comunidad artística y hacer una comunidad más grande en esta cuestión de los derechos a la primera infancia entonces cuéntanos por ejemplo de FITPA cómo es que nace la idea porque la necesidad me queda un poco más clara porque pues creo que tiene mucho que ver con los montajes pero FITPA creo que también es importante que nos cuentes las actividades porque ahí no solamente te enfocas en teatro o sea no son solamente montajes hay toda una cuestión de dinámicas para que los actores incluyan los directores todos aquellos que estamos interesados como agentes creativos o como papás podernos involucrar y ser parte del festival pero aparte yo te pregunté es el primer festival en el país que existe con esta índole entonces que nos platicaras porque además estamos cerquita de la segunda edición y bueno para que nos cuentes también esta edición que va a tener sí la verdad es que el FITPA ha sido un regalo me pasó lo mismo cuando yo llegaba a las oficinas del gobierno cuando iba a solicitar a gestionar para tener el festival me decían pero cómo pero de qué no es que no te entiendo cómo bebés cómo me costó muchas muchas visitas tocar puertas oiga fíjese que quiero hacer un festival para bebés igual todo el mundo me decía pero de cómo de bebés y ha sido así como muy muy lento también para eso yo me he sentado a las mesas y mire y es que esto por eso es que nos hemos tenido que preparar tanto en la compañía para poder poder hablar sobre el tema y de lo importante que es la atención a los primeros años entonces sí el FITPA bueno la primera emisión fue el año pasado y este año ya estamos a punto de hacerlo es del 26 de junio al 2 de julio o sea ya estamos a unos días ya por eso las ojeras son así no alcanzo a ventarme un express no pero ahí mira pero también hay espacios para interesados y si hay actividades que son las funciones que tenemos ya les platico que pueden entrar a la página del facebook que se llama FITPA festival de teatro para bebés porque ahí van a ver todos los detalles pero va a abrir una compañía italiana inaugura una compañía italiana que viene el maestro Roberto Fravetti que es el digamos el impulsor del teatro para bebés en el mundo fue el primerito que dijo levantó la mano y dijo hay que trabajar con los bebés es un italiano maravilloso que tenemos la fortuna de tenerlo por primera vez en México y viene con su compañía ellos van a inaugurar con una obra que se llama Giro Tondo y luego bueno tenemos no terminaría son muchas obras durante toda la semana y cerramos con melodías en el aire de una compañía chilena ellos vienen a cerrar el domingo hablando de chilenos que abundan últimamente ellos van a cerrar está aquí también Teatro Al Vacío que fueron los primeros en México un año antes que nosotros en la Ciudad de México ellos estrenaron un espectáculo para bebés dos maestros hermosísimos que vienen también a trabajar pero hay conversatorios va a haber tres conversatorios uno sobre el teatro para bebés a nivel internacional como una revisión luego hay otro sobre impulso de políticas públicas y culturales para la primera infancia donde estará Susana del Pilar que es la directora del Museo del Globo el niño del niño y Jader Ramírez que es una periodista muy importante de la ciudad que acaba de ser mamá entonces está como muy sensibilizada en el tema y el tercer conversatorio es sobre paternidad activa vamos a traer a dos papás a que nos platiquen sobre cómo ejercen su paternidad y cómo ya quitar esta idea de que cuando un papá está con su hijo o su hija no es que esté ayudando a la mamá no nos ayudan ellos están ejerciendo su paternidad entonces vamos a hablar sobre eso me parece que es muy importante y vamos a tener una mesa sobre eso y luego va a haber talleres talleres para bebés y papás hay uno de percusiones para bebés hay otro de otros dos de teatro luego estará Alondra Ramírez que es una especialista en crianza que va a hablar va a tener también un taller con papás y mamás sobre la crianza respetuosa y luego también vamos a tener una intervención pública en el Parque del Agua Azul donde es entrada pues libre el parque ahorita está muy bonito y vamos a hacer ahí una intervención para las familias con entrada libre por supuesto y bueno quiero decir que hay cosas que son entrada libre y hay otras cosas que no pero ahí en la página van a poder ver todos los detalles y estos talleres que son para creadores escénicos que están o creadores en general interesados en desarrollar proyectos para bebés porque me parece que no debe haber solo teatro debe haber música debe haber danza debe haber todo tipo de expresiones artísticas dirigidas para los bebés en estos países las hay y me parece que ahora nos toca a nosotros impulsar que no seamos los únicos claro mientras se haga con responsabilidad y con buscando la calidad de los espectáculos pero debemos impulsar que haya muchas actividades no solamente una y todo esto sucede ¿dónde va a ser? tenemos varias sedes las obras de teatro van a ser en el teatro experimental de Jalisco pero tenemos algunos de los talleres en el edificio de la Secretaría de Cultura en el MAO que está ahí donde era la quinceava zona militar tenemos uno de los talleres en la Biblioteca Pública del Estado en la BBT tenemos también algunas funciones que no son abiertas a público pero que también tienen la intención de llegar a comunidades donde difícilmente tendrían para pagar un boleto del teatro entonces vamos a estar trabajando también con Cultura Zapopan con Cultura Tlaquepaque para llevar a los barrios algunas de las experiencias vamos a estar en la Colonia El Reguilete también en de Zapopan trabajando con una artista independiente que se llama Melody que les da clases de ballet en la calle a los niños vamos a ir con ella a trabajar ahí un espectáculo en la calle donde ella tiene a sus alumnos convocados y bueno este festival digo lo tengo que decir porque si no me regañan es pues gracias al apoyo de la Beca México en Escena que es del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes junto a Cultura UDG a la Secretaría de Cultura logramos también convencerlos después de mucho tiempo de lo importante que era trabajar para los niños y de verdad este festival está increíble tenemos participantes maravillosos de muchas nacionalidades todos preocupados por los niños y ojalá como decías que vengan porque el esfuerzo ha sido tan grande que me parece que sería pues muy triste que no llegaran los demás hay que apoyar todo esto así como apoyamos otras causas de verdad que eso es muy importante y hay mucha gente trabajando somos un equipo yo creo que de unas 30 personas trabajando desde el año pasado porque son muchas actividades y pues implican un esfuerzo extraordinario digamos y si trabajar para bebés para niños es complicado yo creo que para bebés es un esfuerzo doblemente si habrá pues para médicos ambulancia ahí afuera vamos a desinfectamos todo todo el piso los elementos están desinfectados para que las mamás estén tranquilas pueden chupar el piso y no se van a tomar y no haya pretexto además reiterarles que es un espacio que está diseñado para bebés como dices no importa si lloran no importa si tienen que cambiar el pañal si tienen que darle de comer lo que sea si está amamantando amamantarlo si tiene que darle una papilla una papilla pero que sepan que si son espacios donde se pueden sentir como mamás como papás y como bebés sobre todo yo creo que eso es de las cosas más importantes porque digo por ejemplo yo tuve la oportunidad de llevar a María cuando estaba donde está Isabela y recuerdo muchísimo que a ella a mí se me decía como muy fuerte el asunto de no tener que explicarle nada justo el hecho de los jugadores a los niños digo María ya tenía seis meses pero a los niños justo que ya están como un poco más despiertos logran entendernos sin que los papás estén como estate quieto esto lo otro me parece como también bien importante que que entendamos esto que son espectáculos hechos para ellos y entonces el lenguaje los colores los materiales están diseñados para que ellos los agarren los puedan aventar y no pasa nada sí bueno a mí me gustó algo que mencionaste que también esta es una invitación para todos aquellos que no son papás pero que son tíos son padrinos o les prestan a niñas como María por ejemplo Claudia su nueva tía postiza para llevarlos me gustó mucho que en algún momento de la plática igual ni siquiera te diste cuenta dijiste puede entrar la mamá el papá la abuelita el primo o sea no tiene que ir una mamá y un papá y un bebé para decir aquí viene la familia se sienta puede ir cualquier persona pero si tiene que ir el bebé definitivamente no se les va a olvidar el bebé es muy importante pero me gusta eso y también pues esa invitación que no solamente se limiten a ay no soy papá y me gustaría vivir esa experiencia organizar a los bebés es tarea de todos no solo de los que somos papás darnos cuenta que están ahí y que tienen que ser respetados es de todos no solo de los papás porque eso creo que es algo sumamente importante y es que además perdón que creas una conexión muy importante con el bebé y creo que también he visto conexiones muy hermosas entre los abuelos los abuelos y los nietos crean unas conexiones además de complicidad maravillosas y si tú eres una abuela o un abuelo que le gusta el teatro y todos estos eventos y a lo mejor a tus hijos no pues al nieto todavía tenemos una oportunidad con el nieto para que o la nieta para que lo lleven ¿dónde me puedes decir dónde pueden encontrar esta información nuevamente? Sí, claro que sí la página se llama FITPA Festival de Teatro para Bebés o tenemos la otra que es a la deriva teatro o la otra que se llama Piecitos y donde está Isabela Teatro para Bebés en esas tres páginas van a encontrar toda la información del festival ahí ya tenemos dos o tres encargados de redes entonces todas las preguntas que tengan con mucho gusto ahí las estaremos contestando Excelente y no te dé pena decir quién les ayudó y quién está participando porque a esas personas y a esas instituciones aquí las mencionamos con mucho gusto porque están apoyando bueno pues es momento de despedirnos yo les doy las gracias a todas ustedes por estar aquí no sé si quieran agregar algo de dos segundos yo nada más quiero felicitarla de verdad estoy admirada te felicito doble vez porque eres mamá otra vez y por tu trabajo tan admirable que estás haciendo para mí nada más pues invitarlos de verdad me parece que son actividades que no debemos de dejar que mueran es un esfuerzo conjunto que ha costado mucho trabajo porque ya es la segunda edición del festival pero atrás de esa primera edición hubo mucha labor de gestión y muchos años de investigación entonces invitarlos a que vayan y pues nada que apoyen mucho los valores y los derechos de la primera infancia muchas gracias muchas gracias a ti y a ustedes que nos acompañaron nos vemos la próxima semana hasta luego